Muy bien, el difícil panorama económico producto de la alta inflación ha llevado a un encarecimiento de los créditos, especialmente los de consumo. Pero, por otro lado, ¿podría esto traer una buena oportunidad para ahorrar? Vamos a hablar de esta pregunta que tanto inquieta a las familias junto a Andrea Pino. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. ¿Cómo están, Natalia Poblo? Buenos días. Y seguramente muchas personas que nos están viendo tienen algún plan congelado a la espera de más información. ¿Qué hacer? Los que quizás estaban esperando invertir, endeudarse o no, tomar un crédito, hay que comparar. Ayer María Belén Briones, nuestra compañera, preparaba una nota que nos decía, hay que cotizar. Aunque sea un crédito, hay que de todas maneras contar con toda la información. Estamos junto a Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, para conocer precisamente las posibilidades, las opciones. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Juan, estábamos hablando de los créditos, por una parte. Si endeudarse o no, tomar un crédito en este minuto, pero el llamado parece ser comparar. Comparar porque hay diferencias de hasta 400 mil pesos entre un crédito y otro, y a veces uno se va simplemente por la opción más fácil. ¿Cuál es la recomendación? En este sentido, lo más recomendable es que las personas puedan comparar a través de la información del CERNAT, también de la Comisión de Mercado, en el sentido de poder mirar el mismo tipo de instrumento, en este caso para efecto de crédito, entre diferentes instituciones financieras. En general, siempre existen asimetrías de información, es decir, los bancos o instituciones, digamos, es un conjunto de clientes y las personas tienden ir en forma automática a su banco a solicitar un crédito. Pero usualmente lo que tenemos que hacer es buscar comparar las tasas, comparar las condiciones, comparar los costos de los seguros, que eso también impacta en forma significativa un costo final de un crédito, de tal forma de tomar la mejor decisión. ¿Qué es lo que tenemos que observar cuidadosamente? Porque siempre hablamos, por ejemplo, del CAE o del precio final del crédito. ¿Qué es lo que hay que observar más detenidamente? Mira, el CAE, al fin y al cabo, digamos, es una tasa que en cierto modo te engloba todo el costo del crédito. En cierto modo, te incorpora no solamente el costo de tasa de interés que tienes que pagar por el crédito, sino también te incorpora, por ejemplo, el costo de los seguros, que es una variable bien relevante cuando uno va a tomar cualquier tipo de crédito. Por lo tanto, evidentemente, en ese sentido, es una tasa que te incorpora la información más relevante. Por otra parte, y algo importante, el costo del prepago, por ejemplo, también es un elemento importante comparar. ¿Por qué? Porque evidentemente, en la medida que yo me endeudo, el objetivo es pagar el crédito lo más rápido posible. Por lo tanto, las condiciones de un prepago difieren entre diferentes instituciones financieras. ¿Qué deberíamos evitar en este contexto? Porque estamos hablando de tasas promedio para tomar un crédito de 26%. Por ejemplo, ¿qué pasa con los sobregiros en el caso de una cuenta bancaria? ¿Deberíamos evitar también un endeudamiento de ese tipo? No, sin lugar a dudas, ese tipo de sobregiro que las personas utilicen una línea de crédito, realmente se tiene que utilizar en últimas como último recurso. ¿Por qué? Porque ese tipo de financiamiento te cobra una tasa diaria y es una tasa bastante alta. Por lo tanto, evidentemente, no es óptimo. Y muchas veces las personas, para buscar un financiamiento a muy corto plazo, utilizan esta línea, pagan intereses muy altos mes a mes y quizás lo mejor es, de pronto, definir un plan de endeudamiento a más largo plazo, de tal forma que puedan optimizar sus recursos. Juan, en este contexto con tasas tan altas, también las personas que tienen quizás congelado un plan, que estaban pensando en una vivienda propia, estaban ahorrando un pie o ahorrando una parte para un automóvil, por ejemplo, tienen algo de dinero y no saben muy bien qué hacer. Las tasas parece que están atractivas para ahorrar en este minuto. Sin lugar a dudas, las tasas están aumentando y eso se debe principalmente a la incrementa de tasa política monetaria que ha hecho el Banco Central. Hoy tenemos una tasa de 8,25 y es una tasa que va a seguir aumentando. El mercado espera que aumente al 9% en la próxima reunión de política monetaria, 9,25. Por lo tanto, esto te gatilla un incremento en toda la estructura de tasas de mercado. Por lo tanto, la rentabilidad del ahorro va a seguir aumentando, por una parte. Ahora, la parte es qué tipo de instrumentos es óptimo. Entonces, aquí vienen varios elementos. Tú puedes ahorrar en instrumentos en pesos, que hoy por hoy te van a una tasa cercana a un 8, 9, 10% de acuerdo al plazo. O puedes ahorrar en instrumentos que estén, por ejemplo, inestados a la UEF, que te van a dar tasas de rentabilidad muy bajas, pero que te permiten cubrirte el efecto inflacionario. Entonces, ahí es donde el perfil de las personas es relevante para definir qué tipo de instrumento es necesario. Aquellas personas más adversas a riesgo que quieran garantizar que su dinero no pierda valor, obviamente un instrumento, por ejemplo, una cuenta de ahorro en UEF es una buena opción. Aquellos que tengan otro perfil un poco más de riesgo pueden utilizar instrumentos en pesos. O directamente buscar instrumentos como son los fondos mutuos, que tienen un portafolio que te permite diversificar entre renta fija y renta variable. Todo depende del plazo que la persona quiera tener su ahorro, porque el ahorro no es más que consumo futuro. Entonces, obviamente, hay personas que pueden decir, yo quiero un consumo a largo plazo, aumentar mi consumo a largo plazo, por eso utilizo instrumentos de largo plazo que me van a rentar más. Otros quieren un ahorro a corto plazo, a cierta cantidad de meses o un año, y tienen que buscar otro perfil en cuanto a su distribución de ahorro. ¿Cuándo conviene, por ejemplo, un depósito a plazo? Si estamos pensando en ahorrar un año, dos años, ¿cuándo puede convenir? Y si realmente conviene en este minuto un depósito a plazo, porque hasta hace un tiempo, antes que subieran las tasas al menos, lo que uno podía ganar con el depósito a plazo era más bien marginal, estábamos hablando de un 0,8, un 0,4, estaban ofreciendo, ahora eso cambió. ¿Cuándo conviene un depósito a plazo? En ese sentido, lo relevante es, hoy el mercado te está cobrando en torno a un 9, o te está dando en términos de un 9, 10%. ¿Qué pasa? La inflación esperada de aquí a un año está en torno a 6,9%, según la última información de la encuesta de operador financiero del Banco Central. Por lo tanto, ahí tendrías una rentabilidad real en torno a un 3%, aproximadamente, que es marginalmente hoy un poco más alta que la rentabilidad real de un instrumento en UEF, que te puede estar dando un poco menos. Entonces, evidentemente aquí, insisto, aquí depende un poco como el perfil de la persona, y aquí es relevante lo siguiente, que la persona cotice, o digamos, vea en qué institución financiera, en qué condiciones la institución financiera que capta sus recursos le puede, digamos, otorgar un mejor perfil de rentabilidad a partir de un cierto tipo de inversión que haga, ¿por qué? Porque al fin y al cabo los bancos lo que hacen con el ahorro de las personas es simplemente reinvertir en otro tipo de instrumentos y a partir de eso garantizar su rentabilidad en el tiempo. Juan, hay preguntas en el estudio. Natalia López. Natalia, te escuchamos. Juan, muy buenos días. Hay gente que tiene parte de sus ahorros todavía en la llamada cuenta 2, luego de haber retirado los fondos de las AFP. ¿Es una buena idea mantener, si es que obviamente las personas tienen dinero en esa cuenta 2, el dinero ahí, o es mejor moverla a otro instrumento de ahorro? Mira, en este caso, con respecto a ese tipo de instrumento, la pregunta que hay que hacer es la siguiente, es qué tipo de rentabilidad hoy me está generando este tipo de instrumento financiero. ¿Por qué? Porque las personas hoy, claro, retiraron recursos de las AFP y gran parte de eso todavía hace parte de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, cuentas a la vista por parte de las personas, todavía hay un alto nivel de ahorro de las personas porque no se han agotado en términos de consumo. Por lo tanto, hoy la pregunta que siempre hay que hacerse es ¿qué tipo de rentabilidad me genera, si es muy baja o no, toda vez que las tasas de interés van a seguir aumentando? Entonces, en ese sentido, hay que entrar a analizar en cuanto a una mayor rentabilidad futura y quizás sea una opción óptima de pronto diversificar eso en un mayor riesgo para poder tener una mayor rentabilidad futura. Bien. Le agradecemos a Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico UDP. Muchas gracias por la entrevista. Siempre consejos útiles para todas aquellas personas que quizás estaban pensando qué hacer. Quizás necesitan endeudarse, hay que comparar, está el comparador del CERNAC para que opten por el mejor crédito o algunos que pueden tener ahorros, dónde ahorrar, en qué instrumento, ahorrar siempre información útil en este contexto económico tan complejo que estamos viviendo. Sin duda, informados, tomamos mejores decisiones. Siempre se dice eso. Muchas gracias, Andrea. Gracias también a Juan por todos los detalles. Buenos días.